Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Muy buenas noticias para Colombia. Falcao García salió del hospital luego del golpe que sufrió en el partido entre Niza y Mónaco. El Tigre estuvo internado en la clínica Reina Grace tras el choque con el arquero y un defensa de Niza. Con 200 ciclistas de 21 equipos comienza mañana el clásico RCN Claro. Hoy en el Golfo de Urabá, ahí fueron presentados los corredores que disputarán el título de esta competencia que finalizará el 1 de octubre en el municipio de Carmen de Bolívar. RCN en el lugar de la noticia con Jimmy Montenegro. Jimmy, adelante. Donovan Solano tuvo una gran actuación con los Yankees de Nueva York. El barranquillero continúa los reconocimientos a los héroes colombianos que conquistaron 17 medallas en la competencia.